Con una mirada al pasado Un 14 de mayo de 1524 llegó a la Nueva España el hierro real enviado desde España para marcarlo a los indígenas esclavos y que se denomina hierro de rescate. En 1836 Antonio López de Santa Ana armó los tratados de Velasco, donde reconoció la independencia de Texas a cambio de su libertad. En 1983 murió Miguel Alemán Valdés, presidente de México entre 1946 y 1952. En 1920 las fuerzas del presidente Carranza atacaron en Rinconada, cerca de Apisaco Tlaxcala. Sin embargo, Carranza fue derrotado y donde perdió a más de 2.000 elementos de su escolta.